Hola amigos, bienvenidos al canal, yo soy Yasuri Garbut y yo hago una mexicana en Málaga. Antes que nada, muchas, muchas gracias a los nuevos suscriptores. Estamos llegando casi a la meta, que son 500 suscriptores, son poquitos yo lo sé, pero bueno, poco a poco, esta es una carrera de fondo. Así que bueno, hoy les traigo un video muy interesante, sobre todo a las chicas, a las mujeres en México, que les encanta la decoración y amas de casa, que adoran ir a tiendas departamentales. Y es que IKEA, esta tienda sueca, no es estadounidense, es una tienda sueca, anunció desde el año 2018-2019 que abrirá sus puertas en Latinoamérica. Pero como lo que aquí nos importa es México, ya anunció su apertura en México y lo anunció para el 2020. Obviamente la fecha se ha retrasado, pero ya hay lugar, aquí les dejo el nombre del lugar y cómo no va a estar en la Ciudad de México, lo que antes conocíamos como DF, si tú no sabes que ya se cambió de nombre. Y bueno, ¿qué pasa? Les voy a contar particularidades de la tienda porque tiene muchos temas que serían muy diferentes si no estamos acostumbrados en México. Así que bueno, yo les dejo con el video, espero y les guste y les voy a ir relatando también las particularidades. Vamos a hacer un recorrido de la tienda. Obviamente voy a ir cortando partes porque la tienda es muy grande, pero les voy a contar rápidamente cuáles son las particularidades de la tienda. Uno, el diseño mismo de la tienda está diseñado para que tú pases el mayor tiempo posible en ella. Esa es una estrategia de ventas también y también para que puedas cumplir todas tus necesidades sin necesitar salir de la tienda. Por ello cuenta con restaurante, cuenta con área de juegos para niños, cuenta con una pequeña como que guardería para este, como para que vayas a dejar, sobre todo niños de ciertas edades, de cinco, de un año en adelante, ¿no? Hasta diez años creo, tengo entendido. Lo puedes dejar ahí un rato, una hora, dos horas y luego ir a comprar y luego regresar por ahí. Bueno, esa es una de sus particularidades también. Obviamente tiene todos los servicios para necesidades básicas. Aquí en Málaga, y sé que en la mayoría de sus tiendas, no sé si en Latinoamérica, pero yo tengo entendido que sí. Tiene un espacio para las mamás, para cambiar el bebé, dar pecho y todo eso. Y bueno, esa es una de sus particularidades, lo cual hace que la visita a la tienda sea toda una experiencia y sea también como una diversión. Va a ser muy entretenido para las familias. Otra cosa que lo hace muy particular a la tienda, aparte del diseño, es la forma en que expone sus productos. Los expone de manera como en salas, donde tiene una demostración entera de cómo puedes diseñar una habitación, ya sea salón. Salón en España es lo que nosotros le diríamos en México, sala. La habitación donde está la sala, un comedor, un baño, entonces lo tiene de tal manera que todo, todo, todo puedes encontrarlo en la tienda. Desde cuadros de decoración, muebles, sábanas, cojines, absolutamente todo. Tú puedes amueblar una casa entera con solo muebles y productos de la tienda IKEA. La habitación donde está la tienda, una habitación donde está la tienda, una habitación donde está la tienda en la tienda. Siempre me ha llamado la atención eso. Miren qué cocina, miren qué cocina. La isla enorme. El comedor también me gusta. Me gusta la piedra. Ah, este es para el lavavajilla. Sí, pero nosotros tenemos una habitación de más. ¿Por qué se ven la nuestra más chica? Porque viene oro, entre otras cosas. Porque aquí realmente te venden esto, pero realmente junto al marival. Bueno, aprovechan, digamos, el techo para el armario. Cosa que nosotros, por ejemplo, no hacemos. Pero podríamos hacerlo, ¿no? Claro. Y era medio medio más. Ajá, ajá. Pero, por ejemplo, el sofá es más pequeño. La habitación esta es más pequeña. Y esto me lleva a la siguiente particularidad, es que no es una tienda departamental, en sentido de que no, bueno, si entendemos como tienda departamental por departamento, sí, pero normalmente en una tienda departamental manejan otras gamas, otras marcas. Entonces, Ikea no, Ikea maneja, ellos diseñan, crean sus propios productos y lo venden. Por lo tanto, no vas a encontrar productos de otra marca. Tienen también electrodomésticos, les digo que tienen de todo. Tienen también electrodomésticos, pero no tienen de otras marcas, tienen de su propia marca. Entonces, tiene una amplia gama de productos que varían en precios que van desde lo más barato y, obviamente, conforme va cambiando la calidad del producto, pues va aumentando de precio. Y esto me recuerda una desventaja que tendría en Latinoamérica y es que, como es obvio, el producto y más bien, no el producto, más bien el cliente latinoamericano no es igual al cliente europeo. El cliente latinoamericano es muy diferente y, ¿a qué voy con ello? Es que la mayoría de las tiendas departamentales en México tienen un sistema de venta a crédito. Entonces, esto Ikea en la actualidad en ninguna tienda lo maneja. No sé si vaya a cambiar su sistema al entrar en Latinoamérica y tenga algún sistema o se renueve en ese sentido, pero eso ya lo iremos viendo. Por lo pronto se dijo que se iba a abrir ahora en octubre. Desgraciadamente, por el tema de la pandemia, se retrasó la apertura. Ya hay lugar, que nuevamente se los pongo aquí de nuevo, ya hay lugar. Aunque no vamos a tener el resto de la república la experiencia de ir a vivir, comprar en la tienda, que ya les digo que de verdad vale la pena, van a poder hacerlo online. Ikea va a poder enviar sus productos a toda la república. Y debo de decir que comprar a través de la web de Ikea es fácil y es seguro, así que no tengáis miedo, si quieren algún producto pueden comprarlo online por la tienda. Y debo de decir que comprar a través de la web de Ikea es fácil y es seguro, que no hay lugar. Y debo de decir que comprar a través de la web de Ikea es fácil y es seguro, que no hay lugar. Y debo de decir que comprar a través de la web de Ikea es fácil y es seguro, estos son juegos de té, pero para niños, son para jugar. Están monísimos, para cuando las niñas tienen su cocinita. A mí me encantan. Fijo, cuando tengo una niña Le voy a este Ay, miren que cosa más mona Por Dios, cuando tengo una hija Estos están pegados ahorita Uno que otro si se lo lleva Miren Miren, miren Hasta pequeñitos Miren Esto por ejemplo, para batir un huevo Hasta a ti te sirve, pero Pero están chiquititos Estos son para la cocinita de las niñas Esta es otra particularidad De IKEA, la forma en que entrega Sus productos Y yo creo que esto es una ventaja También para comprar online Pero al mismo tiempo, a muchos se les va a hacer Una desventaja Y es que IKEA, todo, absolutamente Todo viene desmontado ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este sofá es de IKEA Este sofá viene Completamente desmontado Desde la base Todo viene por piezas Como un puzle Que, perdón Como un rompecabezas En México es rompecabezas En España es puzle Como un rompecabezas Tú agarras tus instrucciones Y lo tienes que ir armando Entonces, ¿qué pasa? Que esto para mucha gente Va a ser una desventaja Y para otros va a ser una ventaja Es una particularidad de la tienda Lo hace también fácil Y para llevar y transportar los productos Así que bueno Los muebles, ya después de que elijas Cual quieres Si son muebles muy pequeños A lo mejor están ahí en el En el mostro Bueno, en la sala de muestra Pero si no Tienes que venir aquí A estas áreas Y todo está así Empaquetado Y es para que tú Armes en tu casa Y ya queda como así De hecho, vamos a agarrar El escritorio del niño Ya ven Ya tenemos el abaco Y vamos a agarrar El escritorio del niño ¿Dónde está el escritorio? Y viene por numeración Todo, todo, todo Eso es lo problemático de IKEA Que todo tienes que como que Todo viene desarmado Y tú lo tienes que armar en tu casa De hecho, hay empresas Que se dedican exclusivamente A armar muebles de IKEA Y O sea, van a tu casa Y ellos te lo arman Porque pues como esta empresa Es suiza Viene en O sea, si viene en el instructivo En español Pero pues Viene con tornillos Todo, todo viene incluido Vamos a agarrar ¿Ven? Esta pareja se está llevando Por ejemplo A lo mejor ahí Hay un armario entero Bueno amigos Ya salimos de IKEA Debo de confesar Que esto de tener la mascarilla Por mucho tiempo Se vuelve estorboso Yo me la tengo que Porque me queda grande Pero tengo que estar cuidando Esta parte Porque se me sale Este Como les decía Llevar la mascarilla Por muchas horas Llegamos como a las Diez y media Once Desayunamos en la calle Pero este Ya tengo hambre Ya son las dos Vamos a llegar Y vamos a comer pizza Pero no quiero romper mi dieta Y vamos a llegar a casa A ver que comemos rapidito No sé No sé si hacer una ensalada O hacer algo mexicano El caso es que Compramos la mesita De Manolito Y toca armarla Voy a tratar de grabar Cuando la esté armando Para que vean Y este Le compramos el abaco Que tanto le gustó Y bueno De todo lo que vimos Lo que menos me imaginé Que le iba a gustar Era un abaco Y fue lo que más le gustó Así que bueno Se lo tuvimos que comprar